Votación, señora secretaria. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir alguna novedad, indicará esta secretaría. Gracias. ¿Cuántas veces se me ha cuestionado por abrir el punto de orden cuando estamos en votación de mociones, señores y señoras asambleístas? Les pido, por favor, tomemos votación, señora secretaria, como ya se había solicitado. Felicitado. Gracias. 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 en votación, señoras asambleístas, por favor, tomen votación correspondiente. Gracias. Señores asambleístas, no hay problema, voy a darles paso a la apelación de la presidencia, pero una vez que tomemos votación, que está ya llamada la votación en este punto. Señora secretaria, había solicitado que se tome votación sobre este punto, por favor. 113 asambleístas presentes en la sala, señora presidenta, se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta César Solózano, en el sentido de que para destituir a un asambleísta se necesita la mayoría absoluta. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Gracias. 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 En cargo la presidencia. Gracias. En cargo la presidencia. La moción presentada por el asambleísta César Solózano. En cargo la presidencia.